¡Hey! ¡Buenos días! Ok, para el video del día de hoy vamos a viajar al futuro, pero antes tenemos que viajar al pasado. Este peinado está curioso, pero me emociona mucho el video del día de hoy. Porque trata de comer y comer es delicioso. Yo amo comer. ¿Quién no va a amar comer? Pero bueno, a lo largo del tiempo, en el pasado, siempre hemos como que visualizado el futuro. Bueno, el futuro ya llegó y es esto de aquí. Esto es lo que mucha gente dice es el sueño de todas las señoras. Pero no, realmente es el sueño de todos los niños. Niñas, señores, señoras, personas, humanas. Básicamente es el sueño de todas las personas que comen. Y todo el mundo come, ¿no? Digo, menos que sea de esas personas que comen polvos, puede ser. Pero si te alimentas normalmente como cualquier ser humano de este planeta Tierra, esto es el sueño hecho realidad. Esta máquina de aquí se llama Thermomix. Y voy a estar alimentándome de comida que esta máquina me haga por todo el día de hoy. Y tú me vas a acompañar. Te voy a mostrar cómo simplemente echas cosas y te saca delicaturas. Tessens ricos que yo voy a alimentarme aquí, ¿ok? Eh, pero sé paciente. O sea, ahorita te voy a mostrar cómo funciona esta cosa de aquí. Esta maravilla de aquí. Y vas a quedar impactado. Y vas a quedar impactada. Oh, tengo hambre. Así que veamos qué toca desayunar, ¿ok? Ok, muy bien. Para el desayuno he elegido una opción que es un clásico aquí mexicano. Es muy delicioso. La verdad es que yo casi, casi cuando lo como, lo como en restaurantes. Porque lo he hecho con carito, pero yo solo jamás he cocinado eso. Entonces estoy muy emocionado de hoy en día hacerlo. Y es nada más y nada menos que los hermosos chilaquiles. Y hay dos tipos de chilaquiles. Chilaquiles verdes o chilaquiles rojos. Jochita, ¿tú qué prefieres? ¿Chilaquiles verdes o rojos? Tomás, ¿tú qué prefieres? ¿Chilaquiles verdes o rojos? ¿Tú prefieres esto? Que te veras que aquí, ¿verdad? Yo personalmente prefiero chilaquiles rojos. La verdad, cada quien, pero yo rojos. Entonces, en la maravillosa Thermomix, vamos a poner aquí. Ya está conectado al Wi-Fi y aquí me salen muchas recetas. Quiero buscar chilaquiles rojos. Entonces, vamos a buscar aquí chilaquiles rojos. 4.8 estrellas y 25 minutos. Esto está buenísimo porque también calculas tu tiempo. 25 minutos es un gran tiempo para un gran desayuno. 4.8 estrellas también es una muy buena calificación. Ha de estar muy delicioso. Entonces, simplemente le damos para abajo y aquí sale. Dificultad baja. Tiempo de preparación, 10 minutos. Tiempo total, 25 minutos. Y para 8 porciones. Nos va a tocar chilaquiles a todos, claro que sí. Y bueno, aquí vemos todos los ingredientes para comprarlo en el súper. Pero bueno, ya compré todo. Le pico aquí empezar a cocinar y me va diciendo qué debo de hacer. La verdad es que lo único que casi siempre se necesita es una tabla y un cuchillo. Y tú vas a echar aquí todo y aquí lo va a preparar. Y también lo padre aquí es que ya tiene la báscula. Entonces, yo simplemente voy echando. No tengo que comprarme una báscula. No tengo que estar pesando nada. Aquí mismo a Thermomix me va a pesar todo. Te amo tanto, Thermomix. Vamos a empezar. Uf, queso sabroso. Yo voy a echar aquí el queso, 108 gramos. Y le echo este pedacito aquí, 132 gramos. Está bien, está bien. Pasé por 2 gramos, no pasa nada. Un poquito de queso sabrosísimo, qué bueno. ¿Qué ensucié? Nada. Solamente unas migajitas ahí de queso. No pasa nada. Gira el selector de velocidad a velocidad 5. Ahí está. 5 segundos. Oh, oh. ¿Qué está haciendo? No lo sé. Checamos qué hizo. Vamos a ver, vamos a ver. Oh, mira este quesito sabroso, perfecto. Uf, qué calidad de queso. Viva el queso. Claro que sí, ¿verdad, Tomás? Tomás, viva el queso. Bueno. Y así constantemente, simplemente a Thermomix me da órdenes a mí y yo las sigo. Coloque un diente de ajo. Claro que sí. Pum. Coloque 60 gramos de cebolla. Claro que sí, Thermomix. Y tomate cortado en cuartos. Osteante 25 gramos de tomate verde cortado en cuartos. Mini tomatitos verdes. Espero que sí haya elegido bien, ¿eh? Cilantro, ¿ok? Venga, venga. Me pasé por una ramita. A ver. Uf, esto es un gramo. Soy un maestro para calcular peso de las verduras. Chiles serranos sin rabo. Como este de aquí. Oh, huele picoso, ¿eh? Uno y dos. Aceite. Yo no tengo que poner aceite en ningún lado. Aquí, directo desde la botella. Yo voy a echarlo. Y nomás estoy echando, echando, echando. Venga, 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 venga. Uf, pero está bien. Dos gramos no pasa nada. Así está todo, ¿no? Están todas las verduras. Velocidad. Cuatro. Oh, uno. Veamos la magia. Ah, su mecha. Fue un pico de gallo perfecto. Wow. Ahora, por lo que veo, me está diciendo que son 12 minutos el paso que sigue. Yo creo que ahora sí ya va a ser la salsa porque también dice 120 grados Celsius. Uno. Yo regreso en 12 minutos. A ver qué tal quedó nuestra salsa deliciosa de chilaquiles. Oye, largué y no prendí el micrófono. Entonces, no se grabó audio. Pero yo voy a narrar aquí lo que estaba pasando, ¿ok? Uh, tienes que ver esto. Mira nomás. Uh, se empañó. Uh, salsa. Huele delicioso. Huele a ahogar. Huele como si está aquí. Cosas deliciosas. Oh, wow. Ah, había mucho ruido atrás. Oh, su mecha. Mira esta salsa deliciosa. Sirve a cada plato con totopos. Totopitos. Deliciosos. Uy. Oh, sí. Salsa. Claro que sí. Más, más, más. Oh, queso. Delicioso. Claro que sí. Queso, queso. Uh, 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 uh. Oh, crema. Creo que la crema no puede faltar. Claro que sí. Crema. Claro que sí. El toque final. Uh. Oh. ¿Qué es eso? Aguacate y cilantro. Creo que sí. Uh, 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 uh. En ningún restaurante te lo sirven así. Y ahí me di cuenta que estaba apagando el micrófono. Adiós. Ahora sí. Llegó el momento más importante para mí en este tipo de videos. Comer. Uf. Viva la comida. En serio. Uf. 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 Totopo. Salsa. Aguacate. Uf. A ver. Ah, no. Se cayó. Mmm. Mmm. Eh. Wow. Muy buenos. Wow. Seriamente creo que ya voy a abrirme un restaurante de chilaquiles, eh. Mmm. Wow. Para chuparse los dedos. Ve con lo que trabajé. Esta tabla, este cuchillo, esta cuchara y este plato. No manches. El limpiar esto va a tardar 10 segundos. Puro delicatessen. Uh. Mmm. Eh, pues muy bien. Llegó el momento del workout con Chris Kreutzer. Para los que me conocen hace mucho, he entrenado con Chris mucho tiempo. Hoy toca qué. Hoy vamos a hacer pecho, pero vamos a cargar esa barra que está allá. Pechugón. Con la barra olímpica, ¿verdad? Sí, nada más que vamos a utilizar este bozu que viene siendo como si, pues, reemplazar la banca. Por aquí es bien importante que trabajar en equipo porque aquí no hay manera de poder colgarla de regreso. Entonces aquí necesitamos estar bien, este, enfocados en ayudarnos, ¿no? Para que vean que no hay excusas. El momento de hacer ejercicio. Ya se unió Tania también. Ah, es un serio. ¿Sí? Y listo. Ya el workout. Tenemos a pecho con barra, dips, todo muy bueno, muy completo. Oigan, te voy a dejar aquí el Instagram de Chris por si gustas que te entrene online, también hace entrenamiento. Si saben que ahorita es un tema todos los gimnasios, pues tenemos aquí el gimnasio en casa. Pero bueno, también hace online a todo el mundo entero, ¿verdad? Es correcto. Y otra, el trabajo de manera presencial y de manera también en línea. Si tienen cualquier duda, nada más mándenme un DM y con gusto los atienden. Exacto. Si eres de Nuevo León, pues presencial o a menos que vivas en Alemania y te lo quieras llevar. No, de hecho, tengo alumnos que son de Canadá, de Colombia, de Argentina. Tengo gente de todos lados, entonces... Entonces, ahí está. Pues ya saben. Vamos a seguir con el video. Me estoy bañando y quería aprovechar para que vieran que no siempre tomo café cuando me baño. Y no siempre que tomo café me estoy bañando. Pero bueno, un dato a lo mejor es necesario, pero que quería aclarar. Y ahora sí ya, bien bañado y bien cambiado, es momento de hablar de la comida que vamos a preparar. Uh, muy oscuro. Espero que me vea bien porque la luz está súper extraña. Ok, para la comida decidí comer algo muy delicioso, pero que realmente yo casi no he cocinado más que muy pocas veces, solo. Porque es, se hace mucho desastre, es tardado, es cansado y es mucho más fácil comprarlo, la verdad. Pero es muy delicioso y es nada más y nada menos que pizza. Claro que sí, que como muchos han de pensar, es mi comida favorita, pero realmente no. Realmente es mi segunda comida favorita. Entonces, nada, al parecer es muy fácil hacer la pizza con la Thermomix, vaya la masa y también la salsa. Entonces, me dirijo ahorita al supermercado a comprar todo y que, uy, se come pizza casera. Es la pizza más rica, la casera. Oye, te cuento algo sobre mí. Cuando vengo al super, a mí no me gusta ver los carritos del super en estacionamiento y no en el lugar que deben de estar. Entonces, lo que yo hago es que me estaciono muy cerca, me estaciono muy cerca de donde se dejan los carritos. Pero bueno, un tip es para dejarlos en lugar, después de dejar las cosas, ponte cerca. Se ayuda, la verdad. Ya, ya ves, carrito muy cerca de la camioneta. Yo ahora sí, a cocinar pizza. Ok, muy bien. La pizza que vamos a cocinar es pizza caprichosa. Es la que encontré y tiene muy buena calificación. Dicen nada más 15 minutos me va a tardar. Y bueno, en total, híjole, casi 3 horas. 3 horas la verdad es que sí es bastante. Pero bueno, ya hay que empezar. Tú conoces la dinámica. Simplemente voy a echar cosas aquí a la Thermomix. La Thermomix nos va a dar una pizza. Ok, hay que empezar en 3, 2, 1, ya. Ah, que loco, checa esto. Ya está amasando ahorita, allá adentro. En serio, esto es una locura. O sea, si la pizza queda rica, mi vida va a cambiar drásticamente. Ya saca el huevito con salchicha y lo va a cambiar por pizza todos los días. Vamos a ver qué onda. A ver, a ver, veamos qué pasó. ¡Ah, su mecha! ¡Wow! Coloque la masa en un bol grande, ligeramente engrasado y déle forma de bola. A ver, voy a poner esta aquí. Y lista aquí la masa bola. ¡Mira nomás, pejito! ¡Mira nomás! Es que la masa es la principal razón por la cual yo no hago pizza. Porque hago un desastre total. ¡No manches, qué desastre! Aquí nada. Y mira, de hecho, no manches. Se limpia en un segundo esto. ¡Wow! En dos horas vuelvo contigo, masa. Ok, ay, si te soy honesto, no han pasado todavía las dos horas. Pero ya tengo hambre. Hay que hacer esto, ustedes me van a ver. Precaliente el horno, 220 grados. Más, 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 más. ¡Listo! Ahorita se va a calentar, pejito. A ver, un poquito de harina. ¡Uff! Hay que aplastarla y aplastarla, ¿ok? Ok, no está muy hermosa, pero es trabajo en eso. Y ahora sí, el quesito. Venga, 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 quesito. A su mecha. Y 25 minutos en el horno a 220 grados. Por favor, si hazte pizza. Y aquí otra vez no prendí el micrófono. Perdón por no ser el youtuber profesional que tú esperas que yo sea. Entonces lo voy a ver a narrar, ¿ok? ¡Uh! ¡Está caliente! Pero creo que está lista. A ver, acércate tanto. Mira, menos más. ¡Uh! No se parte. No sé qué pasa, pero no se parte esta pizza. Oye, se le quedó pegado todo el papel encerado. ¿Me muero si me lo como o no? Porque me la voy a comer así. Voy a buscar en Google ahorita. A ver, a ver. Momento de probar la pizza con todo y papel. A ojo le da un mejor sabor. A ver. Ok, crujiente. ¿Saben qué? El tomate, la salsa, no está rica. Esta no está rica. Desde que lo probé con un dedo no me gustó. Y no me gustó esta pizza. Pero fue fácil de hacer. La Thermomix, bien. La pizza, mal. Y yo elegí mal el tomate. Entonces... Y bueno, también toca grabar con BagreTV. Con el buen Samuel. ¿Es Samuel o quién es? Ya me cambiaste por la Thermomix. Exacto. Sí, eh. No, pero ya elija, Samuel. Te voy a preparar algo. Te voy a preparar algo. Próxima semana te voy a preparar. ¿Qué quieres? ¿Carno en su jugo, frijolitos, charros? ¿Será bueno o no? Lo que mejor te salga, compadre. Yo ya sabes que flojito y cooperando. Bueno, lo que salga de Thermomix. Yo no cocino. Ella cocina por mí. Yo no. Oigan, estamos dando unos videos bien cool en BagreTV. Samuel y yo hacemos recopilaciones de top 5 de videos chistosos. De TikTok. Les voy a dejar ahorita uno. ¿Cuál les recomiendas tú que les deje aquí? Híjole. Que les dé risa. Híjole, muy buena. Yo creo que déjales el de la bruja, güey. El de la bruja. Va, va, va. Va, va. Muy rando. Ok, ok. ¿Qué dicen los BagreTV? No, no, no. Aquí como les dices los Betolivers. ¿O cómo son? Los PasiLivers. PasiLi, PasiLi. Son como... Los pasilleros. Personas muy hermosas, muy bellas que me acompañan. No, no. Los pasilleros. Son mis amigos los que les cuento lo que vivo y lo que pienso. Aunque en realidad debería ser audiencia más de mujeres. No, son las pasilleras. ¿Tienes club de fans, Beto? No, no, no. Te hacemos uno. Eh, a la vez en el club de fans a Beto nos juntamos en fundidor a todos los martes nada más hablar de Beto. Bueno, vamos a ver, hermano. Chequen el video. Muy bien, decidí preparar un platillo que ya he hecho esto yo en la Thermomix. Por eso también lo voy a hacer. Y se llama tinga de pollo. Yo lo he comido con quesadillas. Delicioso. Aquí está todo lo que necesitamos. Pollito, cebolla, tomate, cubitos de caldo de pollo, hojas de laurel. Y esto es lo increíble, que yo meto todo esto así, tal cual, pollo crudo. Y me lo va a cocinar y aparte me lo va a desmenuzar. O sea, hijo, ya quiero que veas esto. ¿Qué vamos a empezar? Oye, quiero decir algo. La receta de la tinga de pollo es con un kilo de pollo. Se me hace mucho. Entonces lo voy a bajar a 500 gramos y voy a poner toda la mitad, ¿ok? Pero bueno, tiempo de preparación, 10 minutos. Dificultad baja. Tiempo total, 30 minutos. O sea, en media hora ya voy a tener tinga. Eso está impresionante. Imagínate que tienes nomás media hora. ¿Prepararías tinga? Yo no. Es muy difícil para mí. Pero aquí es muy fácil. Muy bien, entonces vamos a preparar esta tinga. Claro que sí. Y empieza en 3, 2, 1. Ah, ok. Aquí van a ser 12 minutos de espera porque está sofriendo la cebolla. Yo eché la cebolla cruda y te enseño cómo va a quedar con el aceite sofriendo, ¿ok? Escucha esto, ¿ok? Oh, delicioso. 3, 2, 1. Quiero que veas esto. Cebollita bien perfecta. Oh, 3 segundos. Ya me metí tomate. Oh, yeah. Ok, ahora sí viene lo bueno. Ok, me encantaría que en este paso pongas mucha atención para ver lo que tengo aquí adentro, ¿ok? Mira, yo aquí puse pollo crudo, completamente crudo. Puse chipotle, un cubito de caldo de pollo y una hoja de laurel. Voy a tapar esto 18 minutos a velocidad 1. Y ya, vuelvo en 18 minutos para que veas cómo lo coció. Estaba crudo, ¿ok? Ahí vengo, en 18 minutos. Muy bien. Por este bello sonido nos damos cuenta que ya se acabó. A ver, aquí levantamos. ¡A la madre! Uh, estaba bien caliente esto. Estaba bien caliente. Pero bueno, mira, el pollo se ve cocido sabroso y muy caliente. Ahora chécate este paso. 4 segundos a la velocidad de 4.5. Venga, venga. 4.5. Uh, venga, 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 venga. 2, 1. Ahora sí quiero que veas qué tal está. Sirva la tinga sobre tostadas y decore con crema. Vamos a abrir acá. ¡Pum! Mira nomás esa tinga deliciosa. ¡Hombre, sabrosísimo! ¡Uf! ¡Uf! A lo mejor tú crees que no se ve tan apetitosa, pero en serio está buenísimo, o sea, muy buena. Ya preparé aquí unos 4 taquitos que me voy a comer ahorita. Y la verdad es que te voy a decir algo. O sea, está tan buen el sabor, está tan bueno que no hay que echarle, no sé, limón, sal, salsa. No, así solo está perfectamente condimentada y muy rica. Dime cuándo yo en la vida hubiera hecho esto, neta nunca. Ya me voy a comer esto, voy a disfrutar. Y te voy a contar, o sea, he estado viendo Westworld. Esta mera de aquí, no sé si alcanzas a verla. Futurista, muy buena. Vi la primera temporada y me gustó mucho. Pero la segunda, el primer capítulo, empezó medio lento. Tú ya la viste, me la recomiendas. ¿Qué opinas? Si dura bastantito cada capítulo, como una hora. Entonces es tiempo que también digo, híjole, sigo viendo esta, mejor veo otra. Dime en los comentarios, por favor. Y mientras, una mordita al taco. Así. A la izquierda, con la mano derecha. Que era un momento para estar vivo. Entonces bueno, ya me voy a comer esto. Voy a ver la serie. Nos vemos al ratón. O mañana, no sé. Y eso fue todo por el video de hoy. Espero que te gustó mucho. La verdad es que estoy muy fascinado. Si hay una receta que me recomiendas que haga o que quieres que haga en video, por favor, déjame en los comentarios. Si estás interesado o interesada en comprar a Thermomix, la puedes comprar con mi amigo Mau, que en Instagram está como arroba maococinacontermomix. Te voy a dejar también en la descripción el link para que le mandes un mensajito. Hay facilidades de pago. La verdad es que luego hay promociones. Vale mucho la pena. Yo estoy muy contento viviendo en el futuro. Gracias por ver este video. Estuvo un poco largo. Pero espero que haya sacado un poco de cualquier cosa y la hayas pasado bien. Entonces es todo. Gracias. Bye.